¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estoy con mi amigo aquí, Carlos, RP, y ahí salen tus redes. Aquí abajito, ¿no? Sí. Ok. Otra vez, porque me... Te voy a hacer trabajar tres veces, tres veces, aquí también van a salir. ¿Tres? Tres veces. Ok. Las que quieras. Bueno, el día de hoy vamos a ir a unas salitas que aquí mi amigo me dijo que son las mejores de Jalapa. Si no es que top tres, ¿no? Si no es que top tres. Vamos a probar, yo la verdad quiero probar los sabores comunes, la barbecue, la búfalo y la más picante, güey. Sí, la más picante es lo que te iba a decir, tenemos que dar la más picante. La más picante, güey, al chile. Mira, a mí las que más me gustan son mango habanero, piña habanero y ajo parmesano. Ok. Yo voy por esos sabores, la más picante no me acuerdo cuál era, pero también nos la echamos. Sí, pues vamos a probarlas aquí. Pues ya llegamos y vamos a ver qué tal, ¿qué pedo? Güey, no me había dado cuenta que hicimos el vuelo. Más o menos, sí. Bueno, ya pedimos para comer, vamos a esperar nada más aquí, ¿qué onda? Perdón si no se llega a escuchar por la música, pero ya estamos aquí, ya pedimos. Bueno, pues ya llegaron. Estas son las de piña habanero, parmesano, no, búfalo y barbecue. La neta, la presentación está muy buena. Huelen bien rico. Huelen bien rico y ya teníamos hambre. Y la neta, pues vamos a ver qué tal. Pues vamos a probarlas, las búfalo. Ya estoy, ya está comiendo aquí. A ver. Veredicto, las alitas están muy ricas. No, no pica. Bueno, no me han picado la barbecue. Voy a, quiero darle una piña habanero para ver qué onda. Amigos, voy a probar la supuesta más picosa a ver qué onda. No pica. Te decepciono. Amigos, pues aquí el gran Carlos nos va a dar muestras de sus brownies. Tiene una brownería bastante famosa. Qué rolo, aparte. Bastante famosa aquí en Jalapa. La pueden buscar en Instagram. Aquí están sus redes. Aquí. Ahí. Y sí, pidan, porque realmente son 10 de 10. Vamos a probar este prototipo, que no voy a decir el nombre. No. No, 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 no. Amigos, vamos a probar el caramelo salado. Vamos a probar el caramelo salado. Son caramelo salado. Son caramelo salado. Son caramelo salado. Vamos a probarlos. Conclusiones, sí son, sí, sin broma alguna, pueden llegar a entrar en mi top 3 de mejores alitas aquí. Muy ricas. Sí, y es que carnosas, el sabor, todo, no hay comparación alguna. Los brownies aquí, que nuevamente les dejo el Instagram aquí, de mi gran amigo Carlos RP, que no hay falla. O sea, sin duda alguna, pidan, son los mejores y también sus redes sociales están abajo en la descripción. Pues eso sería todo por el video y nos vemos. Yo quiero, yo quiero. Nos vemos. El próximo viernes. Vuelvelo a pegar. Y a huevo, hay puto tráfico. Sí, sí. Hazla, a ver. No, ayuda. Mira, es pasando la eléctrica, Victoria. Yo sí estoy seguro.